Tarnos en Avenida Fray 0510, llámanos al 61-225-6141, apertura del lunes a viernes 8.45 a 13 y de 14.45 a 19.30 horas, sábado continuado de 9 a 19 horas, Ferretería El Águila, junto a su familia, junto a ti. Pinguino Multimedia, único canal digital, 4.1 en la región de Magallanes y en sus señales, canal 4, señal abierta, canal 30 de la señal por cable, canal 10 en Puerto Natales, canal 62 en Porvenir, canal 42, señal claro, 95.3 FM, 590 AM y www.elpinguino.com. Con el auspicio de El Arte de Vestir, nueva colección Otoño-Invierno 2019, presenta Noticias AM en Pingüino Multimedia. ¿Cómo están? Buenos días. Gusto de saludar, les damos la bienvenida a las noticias acá en Pingüino Radio, en esta jornada de día jueves ya, jueves 13 de junio, Antonio de Padúa, el Santoral hoy día. Para todos, un abrazo, que lo pasen bien, y no solamente los Antonio de Padúa, sino que todos en general, los que celebren algo, cumpleaños, aniversario, nuestro cariño, nuestro afecto también, que lo pasen muy bien, ¿eh? Vamos a estar contándoles de todas las informaciones de lo que ocurrió en el día de ayer en nuestra región de Magallanes. Son varias, por supuesto, las informaciones que tenemos para ustedes. Son dos horas que vamos a estar prácticamente en contacto con ustedes, nuestros auditores. En esta jornada, la número 164 de este año, faltando 201 días, 201 días para que culmine el año 2019. Hoy es el Día Internacional de la Sensibilización sobre el Albinismo. Esta condición que tienen algunas personas, albinismo, son discriminadas en muchas partes del mundo también, y son víctimas de la ignorancia de la sociedad e incluso de la comunidad médica. La apariencia de las personas con esta condición han dado lugar a falsas creencias y actitudes supersticiosas también que han fomentado la marginación y la exclusión social igual en algunas partes, ¿eh? Por eso se pide tomar conciencia con respecto a las personas albinas. Eso es. Comenzamos las noticias acá en Pimulo Radio. Estos son los titulares. Reo con libertad condicional que entró a robar a casa de gendarme en frente a juicio. Se trata de Cristian Barría Sansana, de 25 años, delito por el cual ahora arriesga una pena de 5 años de cárcel. Condenan a sujeto que utilizó caja mágica para sustraer ropa en zona franca. Se trata de Víctor Manuel Enrique Esposo. El municipio de Punta Arenas presentó cómo están funcionando las primeras cámaras de televigilancia y cuenta con el apoyo de Carabineros. Diario, radio, televisión y página web. Esto es parte de la multimedia más grande de la Patagonia chileno-argentina. A partir de este momento, usted quedará informado con Pingüino Multimedia. Ya. Vamos al tiempo 7 con 8. Acá me dice 2 grados bajo cero a esta hora. Denise Vera, ¿cómo está? Buenos días. Hola, buen día. ¿Será verdad o no es verdad de que hay 2 grados bajo cero? En la ciudad hay 0.7, la verdad, positivo. Y acá en el aeropuerto tenemos menos 1.8. Ya. Tuvimos una temperatura mínima de menos 5.9 acá en el aeropuerto. ¿A qué hora fue eso? A la medianoche. Ah, mira. Sí, ayer en la tarde comenzó a bajar muy rápido la temperatura. Y en la ciudad tuvimos una temperatura mínima de menos 3 grados. Ah, igual no es menor. Oye, pero harta diferencia entre la ciudad y ustedes, ¿ah? Sí, la verdad es que en la región en general se ha dado bastante diferencia con Puerto Natales. En ese momento Pampa, Guanaco, Tierra del Fuego, tiene menos 8. ¿Menos 8 Pampa, Guanaco? Sí. Bueno, ellos siempre están bien bajos, ¿ah? Sí, sí, es bien frío. Debe ser donde es pura Pampa. No, y ahí está al lado la cordillera de Darwin, creo igual. Claro. Claro. ¿Y William cuánto tiene a esta hora? Puerto William menos 5.5. Ah, mira. Es como la lógica, William, ¿no? Sí. Oiga, ¿no se ve nubosidad en el continente? Estamos con nubosidad baja, de hecho estamos cubiertos, con cielos cubiertos en estos momentos, pero no muy, es como más localizada. Ya. Más localizada y nubosidad. Y viento prácticamente nada. Sí, está bastante débil y se debería mantener así debido a que estamos con una alta presión sobre la región. ¿Podría ser probabilidad de niebla, neblina? Sí, durante la mañana ahora teníamos una probabilidad, lo cual no sucedió y para la tarde se veía mayor probabilidad, tarde-noche, de que esto ingrese. Y con temperatura baja, ¿no? Sí, sí, las temperaturas también deberían rondar bajo los 0 grados. O sea, con esa neblina o niebla y baja temperatura. Ingelante, claro. ¡Uuuh! Sí, sí, sí. Mala mezcla. Sí. Perfecto. ¿Máxima hoy? Cercano a los 3 grados. Ya. Estaba mirando el pronóstico, ¿para el sábado se ve 9 máxima? Sí, al parecer se retira esta masa de aire frío, esta alta fría que tenemos y debería ingresar un frente cálido. Ya. Ah, me tenía que sacar el chulengo entonces, ya. Pero probablemente con precipitaciones. Entonces lo guardamos, ya. Denise, que te vaya bien. Igualmente. Buen descanso, que estés bien. Gracias, hasta luego. Ahí estábamos en contacto con el aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo. Escuchas el informativo más completo de la región de Magallanes a través del noticiero de Pingüino Radio. Ya, edición 3.977 del diario El Pingüino. Estamos, ¿estamos a cuánto? A 23 ediciones de las 4.000. Fiscalía y hospital investigan a oncólogo por denuncia de abuso. Página 2. Anuncia movilización de chalecos amarillos en defensa de la salmonicultura y la explotación del carbón, convocada por la CODEMA. Este domingo hay una marcha a todos los que están a favor de la salmonicultura y la explotación del carbón en Magallanes. Consejo Municipal acordó que se mantiene la historia y educación física como ramos obligatorios en Punta Arenas. Los colegios Perfor y María Mazzarero clasificaron a la final de las Olimpiadas de Actualidad de Inacap de Punta Arenas. Esto organizado por la ANP, la Asociación Nacional de Prensa. Pedro Escobar ahí representando al pingüino como jurado también. Expulsan del país a colombianos por causar accidentes. Tiene causas en su país también. El sindicato de Mininvierno se reunió con el ministro de Minería, con Baldo Procurica. Buscan al conductor que provocó accidentes y huyó a través de redes sociales. Esto fue en Frey con Enrique Avello. Golpeó el vehículo por detrás y se dio a la fuga. Se dicen que es un chip, tres puertas, negro o gris tal vez. Comuna de Torres del Paine corrigió su nombre. Adiós a la Y y se agrega a la I latina. Más de 7.000 electores superan los 80 años en Magallanes. Y en los últimos tres años, estudiantes de los MAC hacen paros en fechas similares. Además, alcaldes y concejales denuncian mal estado de microboces en vía austral. Alguien por lo menos ahí alzó la voz. Es lo que trae el diario El Pingüino. Todas las informaciones en la plataforma comunicacional de Magallanes. Pingüino Radio, la radio informativa. Radio informativa. ¿Qué es lo que trae la estrella de Chiloé? En esta edición del día de hoy, 13 de junio. Chiloé logra declaratoria que busca posicionar a la isla como cuarto destino turístico del país. Instrumento fortalecerá el desarrollo económico del archivélago. Esta categoría de zona de interés turístico pretende fomentar y poner el valor de la riqueza cultural y natural de la provincia a través de un trabajo público y privado. Es el titular principal. Familiar y amigos despidieron en Ancud a profesor que falleció en violento accidente. Cuestionan operativos que dejaron tres detenidos por drogas en la zona. Decomisos en Ancud y Quillón. En fotografía principal, Chiloé advierten que vacunas solo están disponibles para los grupos de riesgo. Crece el interés por inmunizarse en la provincia. Y la justicia ratifica el traslado de 11 internos por intento de fuga en Castro. Es lo que trae el diario La Estrella de Chiloé. Desde la Patagonia chilena. Te informas del acontecer regional y nacional en Pingüino Radio. La defensa de Vázquez pidió la absolución y el veredicto se posterga hasta el 25. Hoy o ayer concluyó la etapa de alegatos con la exposición de la defensa del ex sacerdote Cristian Vázquez. Acusado de tres hechos de abuso sexual contra una menor de 13 años en 2012. Padre e hijo hacían puente entre dos autos y los arrojó un camión en Ushuaia. Qué terrible. Denunciaron por presunto abuso a guardadías del mandatorio municipal. Y conductor hospitalizado tras impactar contra una columna nevada en Ushuaia. Es lo que trae el diario El Resumen Policial de Río Grande de Ushuaia. Diario, radio, televisión y página web. Esto es parte de la multimedia más grande de la Patagonia chileno-argentina. A partir de este momento, usted quedará informado con Pingüino Multimedia. Ya comenzamos. Fíjese que la Municipalidad de Punta Arenas presentó cómo están funcionando las primeras cámaras de televigilancia que están instaladas y que cuentan con el apoyo de Carabineros. Alejandra Vera nos trae el informe. Inició bajo marcha blanca para el proyecto de cámaras de vigilancia para Punta Arenas, ya que contará con 20 dispositivos instalados en puntos estratégicos, donde se concentra la mayor parte de los problemas o delitos. Según lo explicado por el jefe de la Prefectura de Carabineros de Magallanes, Roberto Machuca. Hoy día estamos contentos porque estamos iniciando con un periodo de marcha blanca. Seguramente en el mes de julio ya vamos a poder cortar cinta e inaugurar esto. Pero después también les quiero pedir que podamos evaluar esto con ustedes también y vamos a ver cuáles van a ser los efectos. Y poder demostrarle a la ciudadanía, más allá de que podamos estar haciendo una cuña de prensa, con hechos concretos, con hechos objetivos, de que vamos a tener resultados. Los resultados se van a ver eventualmente cuando tengamos algún ilícito, donde el Ministerio Público va a poder hacer su trabajo y va a poder lograr las condenas de aquellas personas que posiblemente puedan cometer. Estas cámaras van a ser los ojos que nosotros no tenemos, son varios puntos y están con la mejor tecnología, por lo tanto estoy tremendamente confiado, como ha sido el resultado en otras ciudades del país, que aquí también vamos a tener un efecto positivo. Todo esto no es al azar que a mí se me ocurre que en esta esquina. Por lo tanto, en aquellas intersecciones, lugares, lugares públicos donde están instaladas estas cámaras, obedece también a un estudo previo del lugar donde existe una concentración de problemas o de delitos. Un sistema de televigilancia municipal, el cual será monitoreado desde una sala instalada en la Prefectura Regional de Carabineros, sobre la cual trabajarán ocho operadores, que a través del 800-800-134, atenderán distintas denuncias de parte de la comunidad, durante las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Un proyecto que pretende ir ampliando la cantidad de dispositivos de seguridad a futuro, según lo informado por el alcalde de la Municipalidad de Punta Arenas, Claudio Radonich. Esto es una solución a un tema que estaba pendiente. ¿Qué pasa con nuestras cámaras? Estas cámaras tenían más de 10 años, eran 16 puntos y no estaban funcionando. ¿Hoy qué es lo que hemos señalado? Hoy tenemos 20 cámaras nuevas, hoy se han instalado ya 10, se siguen instalando durante los próximos 10 días para completar las 20. De las 10 que están hoy instaladas, 4 ya están funcionando bien, como ustedes lo están viendo. Están contratadas las 8 personas que van a ser nuestros operadores, con personal 24 horas vigilándolas. Tema que no pasaba con las cámaras anteriores, que es algo fundamental. Y todo de manera muy coordinada con Carabineros, porque es fundamental. Vamos a estar al servicio de toda esta red, justamente para tener una ciudad más segura. Música, entretención y fiel, compañía. Eso es Pingüino Radio, en la ruta, en las estancias, en zona de pesca. Estamos siempre contigo, 24-7, las 24 horas. Compañía que no se agota, la que más se escucha, un nombre, Pingüino Radio. Música, entretención y fiel, compañía. 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 Las 7 de la mañana con 19, las Olimpiadas de Actualidad ya tienen dos clasificados para la segunda fase, que son el Colegio Pierre Four, aquí en Punta Arena, y el Eseo María Mazzarello de Puerto Natales. Aquí está la nota. Establecemos un grupo de... En dependencia de la sede Punta Arenas de Inacap, se llevó a cabo una nueva versión de las Olimpiadas de Actualidad en Magallanes, actividad que es organizada por la Asociación Nacional de Prensa, Pingüino Multimedia y la Casa de Estudios. En esta oportunidad convocó a cuatro colegios de la región, con estudiantes de enseñanza básica y media, que midieron sus conocimientos y capacidad de recordar, entender y explicar las noticias locales, nacionales e internacionales que aparecen en los medios. Los clasificados para la segunda fase son el Eseo María Mazzarello de Puerto Natales y Pierre Four de Punta Arenas. La preparación fue similar a la que realizamos años anteriores. Establecemos un grupo de estudio en el cual trabajamos cooperativamente para poder estudiar los diarios, seguir comentando las noticias. Trabajamos muchísimo en equipo. De esa manera los estudiantes logran un aprendizaje más acabado de las noticias y también van fortaleciendo sus lazos, van generando estrategias para contestar. Trabajamos también la parte oratoria y eso los favorece. Como un gran logro de los estudiantes, fue catalogado por los asistentes la realización de esta nueva versión de las Olimpiadas de Actualidad, que contó con la participación de los colegios Miguel de Cervantes, Pierre Four y Charles Darwin de Punta Arenas, y el Liceo María Mazzarello de Puerto Natales, quienes demostraron que son jóvenes preocupados e interesados del acontecer noticioso, permitiéndoles reflexionar con antecedentes y hablar con argumentos sobre su entorno local, de Chile o el mundo. La siguiente jornada de las Olimpiadas se realizará en agosto. Ya pues, felicitaciones a ambos, y bueno, a todos los que participaron también, porque hay que estar al día con todo esto que leen, que buscan. Así que, felicitaciones a los ganadores y a los otros, bueno, a seguir ahí, informándose de todas maneras. 722. Compañía que no se agota. La que más se escucha. Un nombre. Pingüino Radio. Y en el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, las autoridades y miembros del Comité Regional reactivaron campaña por la erradicación de este flagelo en el país, y también en la región, porque igual hay denuncia de trabajo infantil en Magallanes. Aquí está la nota para ustedes. Se desarrolló una nueva conmemoración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, oportunidad donde autoridades regionales aprovecharon para reactivar esta campaña de difusión, que busca eliminar esta problemática en la región de Magallanes, con nuevas acciones, que de acuerdo a cifras de la Dirección del Trabajo, dan cuenta de dos casos registrados en lo que va de 2019. La actividad se llevó a cabo primeramente en el aeropuerto Carlos Ibañez del Campo, una de las principales puertas de entrada a la zona, promoviendo esta campaña Chile sin Trabajo Infantil. Lo importante que queremos destacar acá es que, y por eso lo hacemos en el aeropuerto, para que toda la gente sepa que cuando llega a nuestra región no queremos trabajo infantil, no es admisible el trabajo infantil, y la visibilización de esa realidad, si es que está oculta, tiene que hacerse. Si usted detecta una situación, hacer las denuncias, ya sean las policías, tribunales, el mismo Servicio Nacional de Menores, para que sean canalizadas y no haya más trabajo infantil. Chile ha sufrido hace varios años esta cuerda con la OIT, pero hoy tenemos todavía una meta importante. Cerca de 219.000 niños y niñas en Chile aún trabajan, en general, en condiciones precarias, informales, y donde arriesgan su seguridad, su salud y su vida, de forma tal que es importante generar conciencia. El presidente Sastén Piñera nos ha mandatado a poner a los niños primeros en la fila, y eso estamos haciendo hoy día aquí en el aeropuerto. Nos encontramos con casos principalmente en donde los padres dejan a los menores de edad, al cuidado de los hermanos más chicos, y los dejan solos en su domicilio. Ese tipo de trabajo doméstico también es considerado una infracción a vulnerar los derechos de los niños respecto del trabajo infantil que ellos no deben ejercer. Las autoridades regionales presentes en las actividades destacaron además las iniciativas impulsadas para eliminar este flagelo, que afecta a más de 200.000 niños en el país, donde son vulnerados sus derechos, con proyectos como la modernización laboral, que contiene tres elementos fundamentales para proteger a los niños, niñas y adolescentes. Siempre estaba la frase, los niños deben jugar, estudiar, aprender y disfrutar, y no trabajar. Camino con escarcha por tramos entre Conáquil y Tehuelche. Desde Tehuelche a Morro Chico, mucha escarcha con nieve el camino, y desde Morro Chico a Natales, solo bancos de escarcha. Nos envía la información a esta hora de la mañana a los auditores. Por fin volvió la señal, dice, sí, ya volvió la señal de la 95.3. Llegó nuestro transmisor de Santiago y ya estamos nuevamente con nuestra señal original. Y la vamos a mejorar igual. La vamos a mejorar porque la idea es, si nos ocurrió una desgracia, bueno, mejorarla. Así que estamos en eso también. Las 7 de la mañana con 25 minutos. El móvil de Pingüino Radio está llamando. Vamos al primer contacto con la unidad móvil a esta hora, 7.25. David Pérez, te estamos escuchando adelante. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenos días. Buenos días para Javier en los controles. Ya nos encontramos con Cristóbal Cabellos. Aquí, desde la vía del sector poniente, avenida España, dirección sur, donde se ha reabierto por trabajos ya completa. Recordemos, completa la arteria. Recordemos que estaba la mitad de esta arteria solamente funcionando y causaba, sobre todo, en horas alrededor, llegando entre 7 y media y 8 de la mañana, el horario pic, causaba bastantes demoras. Un taco de proporciones aquí al llegar entre el tramo de Croacia y Avenida República. Finalmente, un tramo abierto ya, con unos trabajos que podemos ver ya y apreciar. Y nos hemos acercado durante unos minutos atrás y hemos podido ver que las calles quedó en muy buenas condiciones. Así que una calzada nueva con este hormigón de rápido secado que finalmente continúan los trabajos de reparación por parte del Ministerio de Obras Públicas aquí en la capital regional, entregándose y desarrollándose, sobre todo, en un tema que preocupaba, con qué material se iba a trabajar durante el invierno. Finalmente, este material de rápido secado provoca que se continúen con las faenas de reparación de las distintas calzadas sobre Punta Arena, sobre todo, en condiciones climáticas adversas. Jorge. Perfecto, sí, pasamos por ahí, ya está abierta la calle, ya está en funcionamiento impecable. Gracias, David, ¿ah? Está en cierto expedito ahí en el sector de Avenida España, entonces, para quienes circulen. Siete de la mañana con 27 minutos. Fue la noticia desde exteriores, con nuestro móvil. Pingüino Radio, la noticia tal y como es. Y una convocatoria a protestar contra las autoridades que entraban al desarrollo de las industrias del carbón y la salmonicultura, está realizando el llamado la CODEMA para defender los puestos de trabajo tanto de la gente que elabora en las salmoneras como en el carbón de mini invierno. Aquí está la nota. En un céntrico café de la ciudad, el Comité de Defensa de Magallanes CODEMA, junto a dirigentes y trabajadores de mini invierno y de la industria salmonera, hicieron un llamado a convocarse el próximo domingo 16 de junio y protestar en contra de las trabas que recibe por parte de autoridades de gobierno, parlamentarios y jueces la producción del carbón y la salmonicultura regional, que de acuerdo a lo informado, entrega más de 6.000 puestos de trabajo en Magallanes. Así lo informó Ramón Vargas, el presidente de CODEMA. Entonces la convocatoria es para que definitivamente los magallánicos nos levantemos, hagamos una gran caravana vehicular para decirle al gobierno central que definitivamente nosotros vamos a defender la salmonicultura y vamos a defender la industria del carbón en Magallanes. Es casi impresentable creer que Chile pretenda comprarle, por poner un ejemplo, a Colombia carbón, cuando nosotros en Magallanes tenemos carbón para venderle a Chile. Y lo que nosotros estamos haciendo es defender el bien de Magallanes, eso es. Por lo tanto, yo no creo que alguna autoridad regional esté en contra de nosotros. Y si lo estuviese, bueno, lamentable. Reiteraron la necesidad que los magallánicos se unan y participen en esta convocatoria del 16 de junio, porque acá lo que se está vulnerando es la fuente laboral de trabajadores de la región, tiene un sentido pacífico y la idea es participar de una gran caravana vehicular y defender nuestros trabajos a Severo Vargas. Agregando que la cita es el domingo a las 15 horas con 30 minutos en el sector de la exchipera en Avenida Costanera. Noticias A.M. en Pingüino Multimedia es presentado por El Arte de Vestir, nueva colección otoño-invierno 2019. Ya llegó la nueva colección otoño-invierno 2019 a El Arte de Vestir. Ven a conocer las nuevas tendencias en ropa y calzado para hombre, mujer y niño de esta temporada. Te esperamos en todas nuestras tiendas y zapaterías y también en nuestra tienda Outdoor Kitec. Ven a El Arte de Vestir, las mejores marcas en un solo lugar. Este 2 de julio, todo Chile mira su cielo de forma segura, porque empieza la temporada de eclipses. Usa lentes con certificación ISO 123-12-2. También sirven vidrios de máscaras para soldar, grado 12, 14 o más. Pero cuidado, prueba mirando el suelo, no debes ver nada. Si esto no ocurre, podrían ser falsos. Búscalos en el comercio establecido, para que este eclipse quede en tu memoria, no en tu retina. Infórmate en eclipseschile.gov.cl. Chile en Marcha, Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Emprendedores, micro y pequeños empresarios, Cercotec Magallanes tiene para ti una amplia oferta programática de cursos, talleres y seminarios para que estés siempre capacitado. Para más información visita nuestros centros de negocio Cercotec en Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir y Puerto Williams o accede a www.cercotec.cl para revisar todas las capacitaciones que tenemos para ti. Además, para conocer las actividades y todo el trabajo que hacemos en la región, te invitamos a visitar nuestras redes sociales de Cercotec Magallanes en Instagram, Facebook y Twitter, Cercotec, comprometido con los emprendimientos. Chile en Marcha, Cercotec, Gobierno de Chile. Porque sabemos que tu tiempo es valioso, ven a Express Market Carnes Natales. Además de las mejores carnes de nuestros campos, hoy puedes encontrar el vino que te gusta, también tu cerveza favorita. Visítanos, Pasaje Meteoro 252, en Triangamos y Maipú, de lunes a domingo, Chiloé 998 y en Puerto Natales, en O'Higgins 599 y Baquedano 363. Porque la calidad no es casualidad. No importa cuántos consejos reciba, cuántos tutoriales en YouTube vea, porque al final sabemos que el mejor modelo de papá es el tuyo. Este Día del Padre, celebramos a todos esos papás sin modelo. Ven a Espacio Urbano del 14 al 16 de junio y caracteriza en nuestros maniquíes al mejor modelo, el de tu papá. Podrás ganar una gift card de 250 mil pesos para regalonearlo en su día. Espacio Urbano, les desea un feliz día a todos los papás. El ISHP, Instituto Chileno del Petróleo, invita a inscribirse y participar del II Congreso Chileno-Americano del Petróleo y Energía, a desarrollarse del 25 al 27 de julio de 2019 en los salones del Centro Cultural Municipal de Punta Arenas. Este evento incorporará cuatro pilares industriales y de sustentabilidad, petróleo, minería, energías renovables y cambio climático. Inscribirse o contactarse con nosotros a congreso.ichp.cl o visitando www.ichp.cl. Protagonistas en el crecimiento y desarrollo de Magallanes desde 1897. En Edelmaj, estamos preocupados por entregar un suministro eléctrico seguro y de calidad a todas las comunidades que atendemos. Por eso estamos creciendo y aumentando nuestra capacidad de abastecimiento para toda la región. Edelmaj, tenemos la energía al servicio de Magallanes. Ya inauguramos nuestra nueva carnicería en el sector norte de la ciudad. Somos Carne Sur. Lo mejor en carnes, precio y calidad. Todo lo encontrarás en un solo lugar. Sí, aquí en Carne Sur. Los más exquisitos cortes para preparar tu almuerzo o cena. Disfruta junto a tus amigos y familia de unas ricas carnes para la parrilla. Cortes de vacuno, cerdo y pollo. Además, contamos con una gran variedad de cecinas. Ven, te estamos esperando. Carne Sur. Estamos ubicados en ovejero esquina Cabo de Hornos. Patagón Calzado. Liquidación alto verano. Todo verano con hasta 60% de descuento. No te lo puedes perder. Ven al Patagón Calzado. Te esperamos en nuestro local de Puerto Natales. Carnes Pampa Grande tiene para ustedes los mejores cortes regionales en vacuno fresco categoría B. Asado de tira, punta paleta, oso buco, aletilla, cazuela, huesos con carne, carne molida, carne molida congelada. Esto y mucho más. También tenemos abarrotes, cecinas, leña, carbón, bebidas. Vendemos carne de vacuno criado 100% a pasto. Avenida España 0480, esquina Piloto Pardo, Fono 61-232-4258. Contamos con estacionamiento propio. Recuerde, Carnes Pampa Grande, en el sector norte de la ciudad. Esto es vestida y aguampa. Noticias A.M. en Pinguino Multimedia. Es presentado por El Arte de Vestir. Nueva colección Otoño-Invierno 2019. 7.36, continuamos con ustedes en las noticias. Gracias también por seguir en la sintonía. Máxima 3 grados para el día de hoy. A esta hora estábamos con 0,4 positivo. Tuvimos menos 3 durante la madrugada, eso de la medianoche. Menos 5 en el aeropuerto. A esta hora, Pampa, Guanaco, menos 8. Menos 5 en Puerto Williams a esta hora. Se espera neblina durante la tarde. Y con temperatura baja también, ¿eh? Que no es buena mezcla, así que precaución ahí. Escarchado nos dice en algunos sectores hacia Puerto Natales, al igual que Monte Aymor. La camioneta Chevy 500 Chevrolet roja, que fue sustraída hace unos días atrás, aún no aparece. Esta es una camioneta, cabina corta, pequeña, una Chevrolet, patente LE1703. Cualquier información, contactarse al 9236-9002, 9236-9002. O bien contactarse con la radio, para que así entonces podamos dar a conocer a su propietario lo que es el lugar donde podría encontrarse este vehículo, ¿ah? Repito, 9236-9002. ¿Ya? Para que podamos ayudar a nuestro auditor ahí a encontrar su vehículo. Una camioneta cortita, rojita esa, rojo vivo. Eso es. Documentos de Manuel Fuentes Mora, incluido a la TIM, dice. Ah, y lo otro, encontraron un llavero en el sector de un rey cabello con burles, tiene un guante de box chiquitito, por si alguien los perdió. Si usted no escuchó los titulares a las 7, se los repetimos. Estos son los titulares. Reo con libertad condicional que entró a robar a casa de gendarme en frente a un juicio. Se trata de Cristian Barría Sansana, 25 años, delito por el cual arriesga una pena de 5 años de cárcel. Y condenan al sujeto que utilizó caja mágica para sustraer ropa en zona franca. Se trata de Víctor Manuel Enrique Esposo. El municipio de Punta Arenas presentó cómo están funcionando las primeras cámaras de televigilancia instaladas por la cuenta del municipio y que cuentan con el apoyo de carabineros. 95.3 en FM y 590 en AM. Estás en sintonía de tu emisora de siempre. Pingüino Radio. Bueno, comenzaron los trabajos en prolongación Enrique Avello debido al mal estado del camino, los múltiples reclamos de los vecinos del sector por la no mantención y la rotura de vehículos y todo. Les termófrenos, cháyos, la nota. Tras los múltiples reclamos impuestos por vecinos de la prolongación de calle Enrique Avello, debido al mal estado del camino, afectado por el deshielo y nieve, sumado a la gran cantidad de baches de la vía, en horas de la mañana la constructora Salfa realizó trabajos con máquina motoniveladora y un camión que esparció material estabilizado sobre el tramo que corresponde unos aproximados 200 metros frente al conjunto habitacional sobre el cual edifica la empresa. En tanto, el tramo más crítico que se encuentra al inicio de la prolongación que corresponde desde Avenida Eduardo Frei hasta calle Juan Ruiz Mancilla, sigue causando distintos inconvenientes a vehículos menores que transitan por el lugar, sumado a la situación intransitable que se genera para los peatones producto del barro, escarcha y agua. Está muy malo, muy malo, ayer el camión casi ha sido vuelto, ayer el barro de arriba, está muy malo el camino, está pésimo. Sí, hay hartas escarchas, muchas escarchas, se hace escarcha gruesa donde no lo limpian, no antes janta no más, entonces no lo limpian, no se preocupa limpiar, sí, obvio, está malo, malo, malo. Ahí está el reclamo de los vecinos, respecto de la situación que se vive en este sector de la ciudad. La 7 de la mañana con 40. Compañía que no se agota, la que más se escucha, un nombre, Pingüino Radio. El móvil de Pingüino Radio está llamando. Vamos nuevamente a la unidad móvil con David Pérez que está en exteriores, David te estamos escuchando, adelante. Jorge, nos hemos trasladado al sector alto de la ciudad para ver las condiciones de las distintas calzadas aquí en el sector cercano al sector andino, donde sabemos que muchas veces las temperaturas son muchísimo más bajas y es una zona más afectada por los frentes de mal tiempo, o las primeras aquí en la calzada de Pedro Borges con avenida Circunvalación Ramón Cañas, como está mostrando allí Cristóbal en imágenes, se puede ver muchísimo ya más deshieladas las calzadas, se ha hecho por parte de la oficina de emergencias del municipio de Punta Nena, hace el trabajo de tirar sal, sobre todo en partes muy afectadas y calzadas más transitadas, hemos visto el transporte público, los amigos colectiveros también, veíamos hace minutos atrás la línea 2 y variante 2 subir sin ningún problema, como en el anterior día que se vio, o la primera ya nevada de este mes, donde se vio bastante afectado, sobre todo los vehículos transportistas mayores, que les costaba bastante y quedaban a giro de rueda, como se conoce en la jerga popular, se quedaban a giro de rueda, producto de las calzadas que tenían bastante hielo, hoy un poco más deshieladas, así que el tránsito que se hace un poco más expedito, pero a no confiarse, a no confiarse aquí, sobre todo en tramos y pasajes, recordémosle a la gente que la oficina de operaciones de la municipalidad de Punta Arenas solo tira sal en las arterias, donde pasa el transporte público, donde pasan colectivos, micros, y pasajes, obviamente, por la cantidad de sal que esto conllevaría, y la inversión que llevaría también por parte del municipio, no se tira, obviamente, en pasajes que son poco transitados, o donde pasa la menor cantidad de vehículos, Jorge. No, sin duda, la sal es solamente para los lugares donde circulan los vehículos, la función colectiva, donde hay mayor tráfico, se pide a sal en todas partes, en la municipalidad no podría, de ninguna manera. Gracias, David Pérez, 7 con 43. Fue la noticia desde exteriores, con nuestro móvil, Pingüino Radio, la noticia tal y como es. Y en un día de juicio oral, los jueces del Tribunal Oral de lo Penal de Punta Arenas, condenaron a un sujeto que tuvo que ser detenido por una orden de la Corte de Apelaciones luego de ser detectado sustrayendo prendas de vestir desde un local de zona franca con la llamada Caja Mágica. Según la acusación de la Fiscalía, los hechos ocurrieron el 16 de junio del año pasado, cuando el imputado Víctor Enrique Pozo, en compañía de tres sujetos, se dirigieron hasta una tienda de zona franca, concertados para sustraer especies. Fue así que los sujetos simularon observar las prendas exhibidas para venta, efectuando labores distractivas de uno de los empleados que atendía al local, procediendo al imputado a sustraer y apropiarse de 12 pantalones jeans avaluados en 456.000 pesos. Utilizaron una llamada Caja Mágica. Esto es ocultando las prendas al interior de una caja de cartón forrado en su interior con papel de aluminio y en su exterior de nylon que se utiliza para burlar los sensores de alarma. Con estos antecedentes, los jueces decidieron condenar al acusado como autor del delito de hurto en grado de consumado. Fue el fiscal jefe de Punta Arenas, Fernando Dobson, quien se refirió a esta causa. Era un cuarteto, la verdad, de sujetos habituados a cometer este delito contra la propiedad, tanto en diversas ciudades del país y en este caso en una época en que estuvieron en la ciudad de Punta Arenas. Y bueno, la verdad es que este imputado estuvo prófugo durante bastante tiempo, se le pudo ubicar luego con orden de detención y prisión preventiva que solicitamos a nivel de la Corte de Apelación y con eso se logró que su comparecencia a juicio y demostrar su responsabilidad en los hechos. La Fiscalía está pidiendo una pena de tres años, la que deberá cumplir de manera efectiva por su amplio prontuario policial que mantiene. Estás escuchando Pingüino Radio, la radio que más informa en la región. 7.45 y un reo que había recibido la libertad condicional en abril desde el año pasado y dos semanas después de estar fuera de la cárcel le ingresó a la casa de un funcionario de Gendarmería a robar, está enfrentando un juicio oral donde arriesga una pena de cinco años y un día de presidio. De acuerdo a la acusación del fiscal jefe de Punta Arena, Fernando Dobson, este hecho ocurrió el 2 de mayo del año 2018 cuando el imputado Cristian Alexander Barría Sanzana llegó hasta el domicilio de la víctima para sustraer especies. La víctima se percata de que en horarios que estuvo fuera de su domicilio, que fue entre 7 a 9 de la mañana, sujetos desconocidos ingresaron a robar. Es víctima del robo de diversas especies, entre computadores, notebook, tablet y otras especies de valor, luego de lo cual se puede vincular la participación del imputado en base a haber podido recuperar especies que llevaba el imputado en ese momento vinculadas a este delito de robo. El hecho ocurrió en la población Loteo del Mar, donde el imputado Barría Sanzana llegó hasta el domicilio de la víctima, donde procedió a escalar el cierre perimetral, rompiendo un vidrio de una ventana para ingresar a la vivienda. Finalmente, la persona de la sección de investigación policial CIP de Carabineros, el personal, recuperó las especies en su poder. El fiscal Dobson confirma que la vivienda es de funcionario de Gendarmería. Es un funcionario de Gendarmería. En este caso también esto permitió la rápida identificación del imputado, toda vez que él anteriormente ya había estado recluido en el centro penitenciario. Y en este caso, bueno, por este delito estamos pidiendo una pena superior a 5 años de cárcel por la autoría en delito de robo, un lugar destinado a la habitación. Compañía que no se agota, la que más se escucha, un nombre, Pingüino Radio. Y aspectos preparatorios, con miras a la próxima vigencia de la ley que regula entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo a menores de edad víctimas de delitos sexuales, abordó en reciente sesión la Comisión Regional de Coordinación del Sistema de Justicia Penal que encabeza el Seremi de Justicia Fabián Mella. En la Fiscalía Local las autoridades se expusieron primeramente a los comisionados los avances contratados en terreno en la implementación de las futuras salas donde se van a desarrollar estas entrevistas y también la normativa que comienza a regir el próximo 3 de octubre aquí en la región de Magallanes. Junto con resaltar los avances, se propuso coordinar un grupo operativo para el seguimiento de dicha implementación a nivel nacional contemplándose una simulación de juicio con entrevista video grabada durante la primera quincena de agosto. El Seremi destacó la próxima aplicación como región piloto de la entrevista video grabada que va a propiciar un cambio relevante para todo el sistema proceso penal al prevenir la victimización secundaria que afecta a los niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales. La Comisión de Justicia Penal es una instancia que está establecida por ley para que los diferentes actores vinculados al área puedan coordinar y articular mejor un trabajo de cara a la realidad regional. En esta oportunidad, en la última sesión, pudimos abordar de manera más profunda cómo se está desarrollando en nuestra región todo lo relativo a la implementación de la ley que regula la entrevista video grabada. Como bien debe saber la comunidad, lo que busca esta ley es evitar una doble victimización en los niños, niñas y adolescentes que han sufrido delitos como víctimas y también en algunas oportunidades les ha tocado participar en calidad de testigos. La Comisión Regional de Coordinación del Sistema de Justicia Penal tiene como objetivo desarrollar labores de coordinación, seguimiento y evaluación del sistema procesal penal en la región, así como también surgir propuestas tendientes a mejorar el funcionamiento. Adicionalmente, su trabajo deberá orientarse a permitir la implementación local de aquellas propuestas o políticas públicas que se definen en la Comisión Nacional generando una adecuada retroalimentación que potencie el trabajo en ambas instancias. todas las informaciones en la plataforma comunicacional de Magallanes Pingüino Radio, la radio informativa Estás escuchando Un completo informe noticioso en la plataforma comunicacional más importante de la Patagonia chileno-argentina El móvil de Pingüino Radio está llamando Ya, vamos a ir a la unidad móvil nuevamente Oiga, le paso el dato que ya pusieron los letreros para el cambio de señalística por lo menos aquí en José Menéndez con la Avenida España está Lo que sí, el año pasado cuando estaba Sergio Yarsson en tránsito le habíamos entregado una sugerencia Y le vamos a hacer la sugerencia nuevamente al director de tránsito actual Respecto de que claro, José Menéndez con España hay Un letrero desea el paso A quien va por España de norte a sur Pero el que va de sur al norte no lo tiene Y el que baja, baja confiado Y el que baja tiene que detenerse Entonces, le habíamos dicho que igual se podría poner un C al paso El que va de sur a norte En José Menéndez Le vamos a hacer la sugerencia Al director del tránsito respecto de ese tema Que el año pasado se produjeron como dos o tres accidentes Justamente porque el que viene bajando por el José Menéndez Al llegar al cruce del Bandejón Tiene la preferencia Pero después al terminar el Bandejón No la tiene Entonces es un tema ahí de De lógica Vamos nuevamente con David Pérez Te escuchamos Sector alto de la ciudad San Ignacio Tres departamentos aquí Ubicados en Villa del Mar, Jorge Donde a las 11.30 al día sábado Se va a realizar una actividad para niños de escasos recursos Una actividad que se viene realizando ya hace 10 años Y en unos instantes más Vamos a hablar con una de las monitoras De esta importante actividad Para estos niños que reciben un almuerzo Ya se hace hace 10 años Y están necesitando también el apoyo de establecimientos Y algún tipo de empresa o privado Que también quiera colaborar al respecto Con esta importante actividad social Así que el llamado Vamos a estar un minuto más Después obviamente de la entrevista Y de la tanda de las 8 En unos instantes más que vamos A esta pausa publicitaria Vamos a estar adelantando mayor información Respecto a esta importante actividad Que se va a realizar Durante este fin de semana Día sábado a las 11.30 Jorge Perfecto Y actividad que lleva muchos años Como dices tú Y de repente se pide cooperación en alimento Igual para poder continuar con esto Gracias Ahí estaba David Pérez Con Cristóbal Cabellos En cámara Encontraron documentos De Luz Marina Vargas Perdón Esparcirse a los cabines Entre España y Armando Sangüesa Precaución a los conductores Nos dicen acá A propósito de Sea el Paso José Menéndez está cubierto con bolsa de basura negra No se entiende No, porque todavía no están habilitados Una vez que ya saquen las bolsitas negras Es porque están habilitados Los Sea el Paso Ya Eso es Vamos a hacer un alto Cuando volvamos Tenemos un contacto Y después tenemos Lo de usted Cuando hace noticias Aquí en Pinguino Radio No se vaya, gracias Noticias AM En Pinguino Multimedia Es presentado por El Arte de Vestir Nueva colección Otoño-Invierno 2019 No hay fórmula secreta Para ser papá Ni menos una sola forma De hacerlo Porque sabemos Que el mejor modelo de papá Es el tuyo Este Día del Padre Celebramos a todos Esos papás sin modelo Ven a Espacio Urbano Del 14 al 16 de junio Y caracteriza en nuestros maniquíes Al mejor modelo El de tu papá Podrás ganar una gift card De 250 mil pesos Para regalonearlo en su día Espacio Urbano Les desea un feliz día A todos los papás El 2018 Provida Mujer Dio el primer paso Apoyando con becas A mujeres de todo Chile Que inspiraron con su historia Yo me sumé Postulé Y fui seleccionada Para ser un diplomado En Provida FP Sabemos que unidos Es posible seguir creciendo Por eso el programa Provida Mujer Entrega apoyo Al crecimiento laboral De las mujeres en Chile Aportando así A la mejora De sus pensiones Y futuro Ingresa a ProgramaprovidaMujer.cl Y súmate Todas las mujeres Están invitadas Provida Una compañía MetLife Te invitamos Te invitamos al lanzamiento De la nueva versión Del concurso de cuentos breves Magallanes en 100 palabras Este jueves 20 de junio A las 19 horas En el salón de eventos Corden Up Compartiremos con el actor Julio Milostich La periodista Patricia Stambuk Y el escritor Pablo Yersun Quienes conversarán Sobre qué significa Ser magallánicos Acompáñanos Inscripciones en www.magallanesencienpalabras.cl Magallanes en 100 palabras Es presentado por En Up Y Fundación Plagio Hoy En mi banco Cruzando la pampa Sin fin Hola Soy Jorge Y me hice viral Porque me gusta la poesía Pero este invierno Los invito A que viralicemos la prevención Si un adulto mayor Presenta Falta de apetito Decaimiento Dificultad para respirar Puntadas en las costillas O mucha tos Llévenlo al centro asistencial Más cercano Si tienen dudas Sobre síntomas Llamen a Salud Responde Al 600-360-7777 O infórmense en Minsal.cl Este invierno Viralicemos la prevención Chile en marcha Ministerio de Salud Gobierno de Chile Súmate a la donación Altruista de sangre Si tienes entre 18 y 60 años Pesas más de 50 kilos Has dormido como mínimo 5 horas Y no te encuentras en ayunas Tú puedes donar Acércate al banco de sangre Del Hospital Clínico Magallanes O del Hospital Doctor Augusto Isman De Puerto Natales No olvides llevar tu cédula de identidad Marca la diferencia Porque en Magallanes Los donantes de sangre Salvamos vidas Para mayor información Para mayor información visita www.saludmagallanes.cl O llama a Salud Responde Al Fono 600-360-7777 Este es un mensaje Del Servicio de Salud de Magallanes Queremos darte una mano Porque estamos en todas contigo Si tienes inconvenientes Para pagar tu boleta Te invitamos a hacer un convenio de pago Desde nuestro sitio web Mucho más cómodo Rápido Fácil Y seguro Infórmate más en www.aguasmagallanes.cl Aguasmagallanes Esto es por ti Hola Soy Gaby Hernández Y cuando conocí el caso de Cecilia Paciente de Clínicas Dentales Red Salud Quien recuperó su sonrisa Gracias a dentistas expertos en implantología Y procedimientos de última generación Entendí que mi sonrisa y salud dental Si o si Las dejo en manos de los odontólogos de Red Salud Red Salud Una red de clínicas, centros médicos Y clínicas dentales a lo largo del país Reserva tu hora en www.redsalud.cl O llamando al 600-718-6000 Red Salud Mejor salud para Chile La cuenta porfa No, yo pago Ya, le pediste un aumento a tu jefe No, fui a una dirección donde me subí el sueldo yo mismo Chiloé 798 en AFP Modelo Porque al pagar menos comisión Aumento mi sueldo automáticamente Y me puedo cambiar por internet Mira que comí tanto que no puedo ni pararme Obvio, en afpmodelo.cl En Punta Arenas Cámbiate a AFP Modelo Más rentabilidad Menos comisión Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones Las comisiones y la calidad de servicio de su AFP En el sitio web de la superintendencia de pensiones www.spensiones.cl Atención Magallanes Pingüino Multimedia lanzó su nueva señal abierta Ahora por el canal 4.1 En calidad digital Full HD Para sintonizarnos debe tener un televisor Por consintonización 16 Ruta 9 y calle 21 de septiembre Sector Loteo Varillas B3-BH7 B3-BH7-16 Ruta 9 y calle 21 de septiembre Sector Loteo Varillas B3-BH7 Queremos que empieces a sentir así de tranquilo tu fin de mes Con las cuentas en orden Hazlo realidad pidiendo tu crédito personal en Banco Estado Solicítalo en cualquiera de nuestras sucursales Llamando al 600-407-1000 O ingresando a BancoEstado.cl Banco Estado Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco O en Sbif.cl Tess Fernández Siempre pensando en los magallánicos Cuenta con 12 salidas diarias Desde las 7 de la mañana Hasta las 20 horas Además servicio de carga y correspondencia Entre Punta Arenas y Puerto Natales Y pensando en su comodidad Entregamos servicio de compra de pasajes online Comparando precios, horarios Selección de asiento Consultas y reservas al Fono 612-22-1230 Correo PasajesPuntaArenas ArrobaBusesFernández Punto Com Ven a desarrollar tu futuro en Inacap CD Punta Arenas Con 25 carreras en 10 áreas académicas Modalidades de estudio presencial y semipresencial Programas de internacionalización y alternativas de financiamiento Inacap CD Punta Arenas Se adapta a tus sueños Ven a vivir el desafío Conoce más en www.inacap.cl Visítanos en nuestra sede frente a Zona Franca En Inacap CD Punta Arenas Queremos que seas el profesional que Chile necesita TermoAustral Empresa regional con más de 35 años atendiendo a la comunidad magallánica Tiene para usted la fabricación de puertas y ventanas de PVC en varios colores y modelos Además de termopaneles El complemento perfecto para potenciar el ahorro de energía También comunicamos a nuestros clientes y comunidad Que contamos con vidrio para reposición de su combustión lenta Acérquese y coltice con nosotros Somos tradición, confianza y calidad Señoret 119 Teléfono 612-24-2765 Es la hora 8 Un minuto 8 con un minuto Vamos al contacto con Brum Don Pedro Drager, buenos días Hola, muy buenos días Para informarle que hoy día jueves 13 de junio Entre Punta Arenas y Polvenida El ferry Patagonzal Pará desde Trespuente a las 9 de la mañana Retornando de Bahía Chilota a Trespuente a las 14 horas En la primera costura el servicio comienza a las 8.30 Con el primer zarpe desde Continente a Isla Y finaliza a la una y media de la madrugada Con el último movimiento desde Isla a Continente Este servicio es atendido por los ferries Pionero y Patagonia Entre Punta Arenas y Puerto William La carga para dicha localidad Hoy día será recepcionada en Trespuente a bordo del mismo ferry Hoy día corresponde solamente a recepción de carga Destinada a cubiertas y rodados En los horarios de 9 a 14 horas El zarpe del ferry está fijado para el día de hoy A las 18 horas En Puerto Natale El ferry Cruz Australi Sarpó a las 5 de la mañana Con destino a las localidades de Edent, Hortel y Yungay Y en Río Verde El ferry Bahía Azul Inicia sus actividades a las 8 o 10 de la mañana Y hasta las 12 del día Y posteriormente de 13.30 a 20 horas Con los zarpes entre Río Verde y Ponson B Estos horarios rigen de lunes a viernes Este es el informe de nuestros transbordadores El día de hoy, muchas gracias Gracias a usted, que le vaya muy bien Buenas jornadas Adiós Chao, hasta luego Ahí estábamos en contacto con transbordadores Salbrum El móvil de Pingüino Radio está llamando 8 con 3, volvemos a la unidad móvil con David Pérez David, te estamos escuchando nuevamente Adelante Víctora del comedor comunitario de Loteo del Mar Villa del Mar Como se le conoce aquí Para conversar respecto a este comedor Que se realiza cada sábado Desde hace 10 años Donde vienen distintos niños De escasos recursos Desde distintos sectores Archipiélago de Chiloé Población 18 de Septiembre Tenemos entendido Y ya ha ido incrementándose También Villa Alfredo Lorca Cuéntame, está faltando sí Un tema de recursos Para seguir, continuar desarrollando Esta importante actividad social Que se lleva ya hace 10 años ¿Qué tal? Muy buenos días Buenos días Quiero dar las gracias también Por la instancia del Pingüino Que siempre me favorece un espacio Sí, yo soy monitora del Loteo del Mar De los programas comedor comunitario En este fin de semana vamos a recibir Siempre los días sábados recibimos APP 30 niños Que es de todo tipo de sector Entonces en estos momentos Estamos solicitando a los colegios También agrupaciones O los que puedan ser colaboración Al comedor comunitario También quiero agradecer a los negocios Que siempre nos favorece el día sábado Con el PAN Que es Chao Jefe De aquí del Loteo del Mar El colegio P.E.F.O.R. Que nos ha estado ejecutando los almuerzos La iglesia apostólica Que es igual de acá Al Loteo del Mar Y queremos solamente solicitar ayuda De que nos puedan colaborar Con el almuerzo de estos niños Son los días sábados Son para la mamita Para favorecerle la ayuda también Hay mamás que trabajan Entonces nosotros estamos disponibles Para este comedor comunitario Para estos niños Y siempre son 30, 35 niños Que recibimos el Loteo del Mar Todos son bienvenidos De todos los sectores Hay niños de Archipiélago De Alfredo Lorca Del Pingüino Y del Loteo del Mar Y ahora San Ignacio San Ignacio Trege Que igual hay niños que participan Se agradece también A la presidenta Claudia Cárdenas Que gracias a ella Esta gestión Ha seguido en pie de marcha Y no queremos terminar Queremos seguir Para favorecer a estos niños Como les digo Y tener un bienestar para ellos Sobre todo Para que no caigan en otras problemáticas Esa es la idea La idea es apoyarlo Y se hace juego Durante el comedor También tiene que ver Con actividades recreativas ¿Dónde principalmente Se hace en una sede? Esta es la sede Del Loteo del Mar El Mar Es el Loteo del Mar La sede que tenemos Junta de vecinos Número 32 Se hacen actividades Este sábado Ya va a conmemorar Que es Santo Tomás La carrera de servicio social Del primer semestre Así que se agradece También a Santo Tomás Que ellos nos van a favorecer El almuerzo Y eso quiero agradecer Porque la idea Es conseguir auspicios Para ellos Para este comedor Para poder lograr El sueño de un almuerzo Para estos niños Karina ¿A qué teléfono Se puede comunicar A la gente O empresas privadas Que quieran entregar Este tipo de ayudas Ya sea alimentos? Nosotros tenemos Un grupo de Facebook Y un Facebook Page Comedor Comedor Comunitario El Loteo del Mar Igual está El Loteo del Mar En el Facebook Para que puedan Comunicarnos a través De la página A través del teléfono Igual podrían hacer Ojalá pudieran hacer A través del pingüino Nosotros somos bienvenidos Recibir todos los apoyos Y es para los niños Y es más que más Para los niños Para favorecer En su almuerzo Podemos comunicar También tu teléfono A través de nuestro medio ¿No? Sí, mi teléfono Es 966 33548 Perfecto Karina Muchísimas gracias Muchas gracias El pingüino multimedia Gracias Perfecto Jorge Con esta noticia De obviamente Lo que se va a realizar Y se realiza cada sábado La gente que se pueda Manifestar también O lo quiera Quiera ir en este Ayuda Ayuda, perdón A este comedor comunitario Que se realiza El sábado hoy A partir de las El sábado A partir de las 11.30 Lo puede realizar A través de los teléfonos Ya que vamos a estar Mencionando durante El transcurso De la mañana En esta importante Actividad social Jorge Perfecto David Gracias Repito 966 Perdón 9663 No A ver 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 9663 3548 9663 3548 Ahí está el número Loteo del mar Donde pueden coberar Ahí para Lo que es Esta campaña Que hacen Desde hace 10 años Despedimos la unidad móvil A esta hora de la mañana Fue la noticia Desde exteriores Con nuestro móvil Pingüino Radio La noticia tal y como es Bueno, hablando de solidaridad Fíjese que Hay una entidad Que lleva muchos años Aquí en Magallanes Ahora representada Con un hogar de ancianos En Puerto Natales Se trata de Conapran Y ellos tienen su colecta Mañana viernes Mañana 14 Estamos en contacto Con la vicepresidenta Regional de Conapran Ana María Yurasec A quien saludamos ¿Cómo está? Buenos días Gracias por recibir el llamado Hola, muy buenos días Gracias por apoyarnos En esta colecta nacional Esta colecta es Mañana Nacional Pero acá a nivel regional Ustedes están representados Con el hogar Nuevo Amanecer De Puerto Natal Entiendo, ¿no? Sí, sí Nosotros en Punta Arenas Tenemos el hogar En Puerto Natales Antiguamente hubo aquí Uno en la ciudad Pero ahora solamente Tenemos el de Puerto Natales Que tiene 16 abuelos En este minuto Este hogar Que estaba en Punta Arenas Antiguamente Ya hace unos buenos años Que no está Esto ¿Qué pasó ahí? ¿Poca cooperación? ¿Lo que significó Cerrar Punta Arenas? No, no Porque se organizó De otra forma Los hogares de ancianos Y muchos pasaron A estar a cargo Del gobierno Del Estado La Conama Se hizo cargo ¿Al Cenama? Sí El Cenama Se hizo cargo De casi todos los hogares Nosotros como Conapran Como Corporación De Ayuda a la Hacenidad Nos quedamos solamente Con A lo largo del país Tenemos 13 hogares Cinco de ellos En Santiago Y uno de estos En Puerto Natales Que 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 Supervisamos nosotros ¿Cuántos años ya Que está ese hogar En Natales? Ese hogar en Natales Lleva alrededor de 13 años Ya Ah, mire Esto es lo que Dependiente Antiguamente De las esposas De la Fuerza Aérea ¿No es Conapran? Sí Antiguamente Conapran se creó En el año 1974 Ya Y desde ahí Se hicieron cargo De los hogares Claro Que eran las esposas De los funcionarios De la Fuerza Aérea Si no me equivoco Sí, por supuesto ¿Ahora sigue siendo lo mismo? La verdad que esto depende De la fundación De la Fuerza Aérea Pero tiene Hay ayuda Por supuesto Del gobierno Uno tiene que postular A fondos Para poder mantener Tener el hogar Y parte de estos fondos Son la colecta nacional Que se nos asigna Que es un día al año ¿Estos fondos Quedan en Magallanes O van a un alcancía nacional Y de ahí se reparte? Estos fondos Son una alcancía nacional Y se reparten Según la cantidad De hogares Y la cantidad De abuelos Que hay en cada hogar Ah, perfecto Y las necesidades De cada uno Esto es Nosotros hace un tiempo Nosotros el hogar De Puerto Natales Tiene solamente un abuelito En situación de Que está postrado Y necesitábamos Una cama Un cateclínico Y la verdad que Nosotros vamos solicitando La ayuda De acuerdo a lo que Lo que se necesite Específicamente En cada hogar Ah, perfecto Los otros Doce abuelos Entonces son autovalentes Ahí en el hogar Prácticamente Todos son autovalentes Gracias a Dios Igual tienen Un staff De gente especializada Que les hace Que los mantiene En muy buena situación Tanto físico Psicológico Los alimentan Todos los requerimientos Especiales Que tienen los abuelos ¿Trabajan En conjunto Con el hospital Gesman De Natales? Ellos les dan Toda la mantención De toda la parte clínica Que necesitan Los abuelos Sí ¿Dónde van? Exámenes Ya, perfecto ¿Dónde van a estar mañana? Por lo menos acá en Punta Arena Nosotros en Punta Arena La colecta se hace a la vez En Punta Arena Y en la ciudad de Natales ¿Por venir no van? Por venir no Ya Nosotros en Punta Arena Vamos a estar En el mall En Zona Franca En el centro de la ciudad Y en algunos colegios También se nos ha prestado ayuda Y vamos a poder estar presentes ¿Cómo se identifica La gente de Conapran Para que mañana Nosotros vamos a estar Todas las voluntarias Mañana con una pechera azul Y que tiene un logo Identificadas con nombre Con carne de identidad Y nuestras bolsas También van con Con identificación ¿Hay necesidades En Punta Natales Con los abuelos? Bueno, los abuelos Tienen constantes necesidades Todos requieren Atención especializada Así que los abuelos Lamentablemente Siempre están con requerimientos Pañales Alimentación especial Muchos de ellos Muchos de ellos Tienen diabetes Medicamentos Ya a esa altura Así que sí Generan un gasto constante ¿Cuántos funcionarios Trabajan en el hogar de Natales? En el hogar de Natales Son 12 personas Especialistas Ah, perfecto Por turnos me imagino Sí, por turnos Obviamente ellos no pueden Quedar solos En ningún minuto Así que sí 12 personas Los atienden ¿Los visita la comunidad De repente? Mira, la comunidad Nosotros aprovechamos De hacer un llamado Porque los abuelos En Chile Lo que más necesitan Es un cariño Una sonrisa Que los escuchen Y que les hablen Nosotros como sociedad Tenemos muy olvidados A los abuelos Y son los que Los que hicieron Nuestra historia Los que nos criaron Los que nos dieron cariño Y ahora tenemos Que devolverles la mano Y señora María A partir de qué hora Ya van a andar Recorriendo las alcancías Para que la gente coopere Nosotros vamos a estar De 9 a 13 horas En los puntos Que antes les mencionaba De 9 a 13 Perfecto De 9 a 13 horas Todas las voluntarias Vamos a estar en la calle ¿Cuánto reunió El año pasado? ¿Lo recuerdas? Mira, no recuerdo exactamente Creo que fue algo Más de 2 millones Igual, una buena cantidad De plata Sí Sí, para la región Solamente en Punta Arena Así que les pedimos No podemos Diminuir la cantidad Esperamos que sea Mucho más Y contamos con todo El apoyo De los magallánicos En este minuto Me parece Suerte para mañana Que les vaya bien Que les vaya excelente Con el aporte De la gente Que sea solidaria Y nosotros queremos agradecerle También el contacto Con la radio Hasta ahora la mañana Muchas gracias a ustedes Que estén muy bien Igual, que le vaya muy bien a usted Hasta luego Chao, hasta luego Ana María Yurasec Vicepresidenta de Conapran Mañana de 9 a 13 horas Conapran hace su colecta Va en beneficio De los abuelos Del hogar Nuevo Amanecer De Puerto Natales Nuestros auditores Hacen noticias Comenzamos el ejercicio Habitual Mire, señor Quiero hacerle Una denuncia Parece la línea 8 Barrio Sur, la 8 Y no pasada No un paro Con respecto a la medida Que tomó el alcance Digamos, de remover A la gente que está en la base Bueno, es un tema Que lo hemos hablado A través del tiempo Por eso hago la denuncia Que muy amablemente Me dijeron De que podía llamar Aquí a Pingüino Comunícate al 2 29 29 10 Agradecerle Que den la posibilidad De que la gente Pueda opinar Sabe que yo quiero Dar un agradecimiento Indignado totalmente Por la decisión De despedir A estos personajes Las pelinas De los perros Que por favor Los retiren Hagan algo El problema Que haya que dar Es que se concesion Un terreno Y no diga Por qué Desconcesionaba A una persona Yo creo que es hora Digamos que las Las resoluciones Se hagan valor PINGUINO RADIO LA RADIO INFORMATIVA Ya comenzamos 8 con 16 Dice Aviso Si el camión De sal puede venir Aquí a Batemolí Con Pablo de Roca Calle Muy malas condiciones Gracias Buen día El señor Keller Ah El señor Que ayer Como a las 5 De la tarde Hizo pasar Un colectivo 800 Hizo parar Un colectivo 800 Y paró antes Que abra la puerta Bajó su vidrio Y dijo Yo a las viejas gordas No las llevo ¿Sabe que me la lloré esto? No Esto es discriminatorio Pero no está la patente Dice que ayer Un colectivo Y lo hicieron parar El colectivo Antes que para Y le bajó el vidrio Y le dijo Yo a las gordas No las llevo Porque son más hediondas Que las que trabajan En la pesquera Dice que la persona Se la lloró toda Pero alcanzó A notar la patente Milena nos escribe Feo De Gregorio Hace primera costura Densa neblina Visibilidad 30 metros Poli Carlos Ibañe Impresentable Me dice Y me muestra Ahí en cómo están Las veredas Llenas de escarcha Buenos días Vereda del pasaje Centeno Para ir al consultorio De Damiano Totalmente escarchada Muy peligrosa Buenos días La señora de Conaprán Recién dijo Por venir No No Años atrás Juntamos 3 mil 3 mil pesos Buenos días Quiero pedirle Que será posible Que venga alguien A ver el problema Que tenemos No se puede transitar Acá en la calle José Cardín Esto en calle José Cardín Villa El Mirador Por favor Perfecto Van a dejar A una persona Descapacitada Fuera de una panadería En Errazuri Lo vigila Gente sana Que debería trabajar No exponer A esa persona Al frío Ese colectivero Hay que meterlo Preso Es un delincuente Demente Dice acá Nos envían Un video También Donde será Esto Me envía Un vehículo Que va circulando Muy escarchado A esta hora De la mañana A ver Si me pueden Decir A donde Corresponde Esto Un grado Bajo cero Le muestra El tablero Al conductor A ver Veamos Que dice Ruta Punta Arenas Natales Ah Ruta Punta Arenas Natales Escarchadito Está Escarchadito Está Escribo Para hacer un reclamo Que hay un gato Muerto Que lleva Más de una semana Tirado en el pasto Para que alguien Fuera a recogerlo Ya sea la municipalidad O algo Se encuentra En la reja Automotora De Bories Entre Colegio Punta Arenas Y La Copéc Ah Perfecto Oscar Carbiela Avenida España Armando Sangüez A precaución Dice El semáforo Centeno Con Carrera Pinto Podría el personal técnico De tránsito De la municipalidad Programarlos Para darle más tiempo A Centeno A Ignacio Carrera Pinto Buenos días El canal Y te ve aún sin TV Que descongela en pantalla No sean tacaños Dice Ah Igual están con problemas ¿Qué más? Todo Todo el tramo Jorjito Ahí Excepción Ya el amigo Que va hacia Natales Me dice que todo el tramo Hacia Natales Está malo Escuchó a los bomberos Por la Por la Cardenal ¿Dónde fue? No Es en el sector Del Oteo Varillas El llamado a comandancia Es un 16 Y una fuga de gas Loteo Varillas Sector Norte Ruta 9 Norte Rosa está en línea ¿Cómo está Rosa? Hola Jorjito Buen día Buen día Oye Aquel estúpido Mira Disculpa el comentario Pero ¿Qué se creerá El El ignorante De andar discriminando A la gente gorda Sea gorda Sea flaca Eso me importa Ah Él igual Iba a recibir La plata Mira Es un descriterio A uno más Que cuide su palabra Porque no No debería De referirse A las personas gordas Imagínate Que el día de mañana Ni Dios lo quiera Tenga un hijo Un pariente Una sobrina Algo A ver Yo le quisiera Preguntarle El día de mañana Si le gustaría Que le hagan lo mismo No todos Podemos hacer 60 90 60 Perfecto Jorjito Perfecto Rosita Gracias por llamar Es Algo Insólito Que esté pasando Es Muy mala Actitud Perfecto Rosa Gracias por llamar Ya Que tengan Buen día Unimar Centero Por calle Capitán Guillermo A bajar del colectivo Casi fue agredida Por dos tremendos perros Que acompañan al señor Que ayuda al estacionamiento De dicho supermercado Me parece un peligro La presencia de estos animales Eh Que más Choque por alcance En la avenida España Al llegar a Ovejero A ver si nos comenta Cómo está el tránsito Porque nuestra unidad móvil Va a ser el sector sur Ahora Mi reclamo Es para el policlínico Damián Ya que han llamado A distintos horarios Y jamás atienden Lo raro Es que siempre hay personal Y conversando entre ellas ¿Sabe usted cuál es El horario de atención De las notarías Desde A qué hora No entiendo que a las 9 de la mañana El año pasado Fue lo mismo En la vereda del Cefán Carlos Ibáñez Por la escarcha Nido adulto mayor Se cayó Iba a su terapia de quine Y lo llevó a curaciones Ojalá tomen medidas Me dice acá Sandra está en línea ¿Cómo estás Sandra? Hola Jorge Buen día Buen día Disculpa que te moleste nuevamente A ver Este Mira Acá por Arauco Al dólar A Pérez de Arce En la subida Hay un camión Choco Que estacionan Todos los días De subida Si la persona Que es dueña De ese camión Choco Sería tan amable De dejarlo Por Arauco Porque ¿Qué pasa? Que justo Cuando tú vas a dar la vuelta Hay un planchón De escarcha Ahí Yo reduzco Siempre la velocidad Y paso despacio Pero si viene Alguien más De ese rápido Va a ir a Injustarse Con Chanchoco ¿Me entiendes? Ya es el recorrido El colectivo 13 ¿No? Del El 483 Pasamos por ahí Ah si claro El 13 El 483 El 130 Van por Arauco Y después toman Pérez de Arce Hacia arriba Correcto Vamos por Arauco Y tomamos Hacia Pérez de Arce Justo Pero justo ahí En la esquina Este Está Perfecto Hay como un planchón Hay un mirador ahí Sí Y te limpian Como una sola Cuando pasa El camión salero Te limpian Como un solo lado Y el otro lado Está como escarchado Y tú te ves obligado A hacer la vuelta Más amplia Porque está El Choco ahí O sea Lo que sabemos Que transitamos Todos los días Por ahí Sabemos que El Choco Está estacionado Un poquito más arriba ¿Ya? Pero la persona Que no sabe Puede ser Que dé la vuelta Más amplia Y va a patinar Y va Va a dar concha La opción de contención O va a dar concha El Choco Perfecto Sandra Gracias por llamar No, gracias a ti Que te vaya bien Chao ¿Qué tiene que decir De la gente De las pesqueras Sin felir Sería más Será más fétido Que nadie Es acá La señora Que la discriminaron Y no se preocupe Que hay un Dios Que todo lo sabe No castiga palos Pero castiga bendiciones De corazón Para la dama Vehículos están Choque en alcance Los vehículos Están ahora Ahí en España Con ovejero Me dice El enorgúmeno Que dijo Que las personas Un poquito más gorditas O gordito Que descuide sus palabras La vida Tiene muchas vueltas Hola, buenos días El señor Que habló De las micros Por los ruidos Es infernal Y yo tengo Un paradero Justo en mi casa Desde las 7 Hasta las 24 Y más micros Dos Hasta las 4 Máquinas seguidas Vacías Próxima licitación Y van a dejar los buses Modernos sin ruido Y todas por Mardones A la zona franca La única calle Dice Es para que la humanidad Tenga mucho cuidado Con los malabaristas Del norte Porque no andan Se andan tomando Casas, parcelas Que están vacías Y al momento De sacarlo No se quieren ir Ellos hacen Las averiguaciones Correspondientes Tanto de bienes raíces Como en el servicio Impuesto interno Y al no tener pagadas Las contribuciones Simplemente se las toman Y después Vaya a sacarlo de allí Ya se tomaron El ex jardín Girasol Y van por más Ojo con los magallánicos Con esa gente Esto debe austral En calle Yandú Entre Rómulo Correa Y Cóndale Siempre ninguna posibilidad Que pase una persona ¿Dónde es esto? Ah, un vehículo Estacionado arriba De la vereda Uh, pero eso es Cuento de cada día ¿Qué hacen los militares Del regimiento Poeto que no limpian La vereda Que corresponde A Salvador Allende No se puede cambiar Caminar por ahí Me dicen En el cielo violillo Llegando a Salvador Allende No hay alumbrado Y está justo En el paso de cebra Muy peligroso ¿Por qué El core no Dispone una vez Al año de dinero Para la compra De unas 500 toneladas De cel y así El municipio Puede esparcirla Por las calles Peligrosas En que no Pasa la locomoción Total la plata Desde el fondo De Magallanes Le comento que hoy vivo En Jardín de la Patagonia Etapa 5 Todas las calles Son con pendiente Y en invierno Sufrimos con la escarcha No pasa la municipalidad Con sal Pero tenemos que llegar A casa y entrar Los vehículos Si no Si no te lo pasan A chocar Los que bajan Ah, perfecto Recordarle a los conductores Que transitan por Costanera Mantener su distancia Entre un vehículo Y otro Y viajar Y bajar la velocidad No es pista de carreras Me gustaría dar una sugerencia Ya que me ha tocado Presenciar Una gran locura De vehículos En la hora punta En el cruce de la muerte Podrían poner semáforos Ya que Siempre ha sido un lugar De mucho accidente Yo creo que hay semáforos Donde no tienen mucho sentido Como por ejemplo Zona Franca Sería de mucha utilidad En este lugar Muchas gracias Buen día Y por otra parte Agradecer a los encargados Por haber pasado máquina Y tirado sal En prolongación Enrique Abello Ya habíamos perdido La esperanza Dado que había pasado Mucho tiempo Disculpe pero al insolente Que insulta a las gordas Que se preocupe Primero de su aseo personal Esa no es la forma De tratar a una mujer Basta discriminación Menos fuegos de artificio En el carnaval Y así habrán recursos Para sal Que estupidez Referirse de personas gordas Eso es muy feo Que mala actitud Del hombre Él será muy perfecto Y tendrá a la esposa Bob Derek En su casa No creo Otra vez Mire En las condiciones Que está el acceso A nuestros departamentos Una pista de hielo Y no hay Ni veredas A esto Arriba En los edificios Nuevo Sector Sura Soy taxista Y antes de ayer Hice una carrera Villa Altos del Bosque A las 17 horas A PP Y que yo sepa La locomoción colectiva No pasa por acá Pues el camión salero Andaba esparciendo sal Por toda la villa La ley no es pareja Entonces Me dicen acá ¿Ya no va a seguir Nevando o escarchando? Sí Va a seguir Nevando y escarchando O sea Nevando no sé Pero escarchando Entiendo que hay Pronóstico de venida Para mañana El colectivero Habla de gorditos Es cosa de ver Algunos conductores De colectivos Y algunos gorditos Conduciendo Y unos más flaquitos Esos Esos sí son El yondito El sué violillo Me dice La sal Que falta ya En la subida Y el del colectivo Que discriminó A la señora Es un cerdo Porque todo trabajo Siendo honrado Es bueno para todos Y el que se mire primero Dice 29 29 10 El teléfono De pinguno radio 29 29 10 Que bueno Que volvemos a ver La señal El canal En señal abierta Sí, sí, sí Llegó el transmisor Ayer Ayer llegó El transmisor De radio Y el transmisor De televisión Y ya lo instalaron Ahí Nuestros técnicos Carlos Fauré Con Marcelo Vergara Estuvieron arriba En el cerro Prácticamente Hasta la una De la mañana Y tratando de O sea Instalando todo el sistema Nuevamente ¿Qué más? Jorge, buenos días Mira Yo también Soy taxista Y también Tengo colectivo Buya Qué pena Por mi colega Que haya dado Esa Que le haya dicho Eso a esa señora Porque es conocido Yo lo conozco Pero en algún momento Se lo voy a decir En su cara Porque eso no se hace Eso es Ser muy mal educado Esa persona Que insultó A la señora gordita Así que Buya Cuánto lo siento No somos todos iguales Sabemos que no son todos iguales Eso lo sabemos muy bien Y la gente también lo sabe Consultorio Tomás Fento Sigue atendiendo A los compadres No se respeta El horario de llegada Y a la hora de cita Hola Te cuento Que es una vergüenza Lo que hace La constructora Salfa Enrique Bello Mueve tremenda maquinaria Para raspar 30, 40 metros Siendo que ellos No solo ocupan ese tramo Sino todo el camino Las autoridades brillan Por su ausencia Gracias Ojalá lo leas Ya lo leímos Quería dar las gracias Al municipio Por haber pasado A tirar sal A los pueblos unidos Un 7 Dice Las gorditas Son más sabrosas Que las flacas Locomocion Un desastre ¿Por qué no sacan El semáforo Que está en Costanera Con Independencia Ya que no se puede Saber de subir Independencia O los peatones Que salen del muelle No pueden caminar 50 pasos al sur Y cruzar ahí Javier Estelina ¿Cómo estás Javier? Hola Jorge Muy buenos días Buen día Oye Respecto a la sugerencia Que tú estás pidiendo Al departamento De tránsito Respecto a la señalética Que están haciendo Resulta que ayer Como yo recorro la ciudad Del trabajo que tengo Vi que muchas señalétricas Independientes Que le hayan puesto Bolsa negra Todo eso Por ambos lados Estaban funcionando Tanto por España Como por ejemplo España la torre Está el de la torre Funcionando Y España también Estaba funcionando Porque la bolsa negra Alguien la sacó O el viento La sacó El viento la sacó Así que eso Para que se insercieren Porque hay Los conductores Que están ahí Marcando ocupados No sabés Si pasar O qué pasa Eso sería Nomás la sugerencia Perfecto Ya gracias Ahí estaba La sugerencia De Javier Autoabandonado Me dicen En calle José Álvarez Vehículo abandonado Es un Hyundai Patente YA2529 YA2529 Es con un alerón Blanco atrás Ese es un Hyundai ¿A quién dijo Que arreglaron Enrique Bello? Ay me mandan Un video ahí Donde no Bueno hay una parte Que no arreglaron Está claro Hay una parte Que no arreglaron Ahí A ese colectivero Hay que denunciarlo Por discriminación Uh vaya a saber Quién fue Buenos días Quisiera saber Dónde está pasando El camión cachurero Una idea ¿Qué más? Hola Jorge Buenos días Buenos días Bendiciones para todos Que Dios los bendiga Eh oye Es una lástima Que un colega Se haya referido A ser de una dama Le pido perdón En nombre de todos Los colegas Que manejamos Locos en colectiva Ojalá no se vuelva A repetir Pero hay algo Muy bueno ahí Que salió ahora Que hay un colega Que dice que lo conoce La señora Debería tratar De hacer una denuncia Porque se supone Que eso es Discriminación Y eso es penado Por la ley Y por ahí Usted tiene El número de teléfono Del caballero Que dice que lo conoce Yo creo que por ahí Podría estar Podría estar La solución De denunciar a ese hombre Para que sea multado O algo Porque no puede ser Que trate A una dama De esa manera Perfecto Parte del mensaje Que nos llega Al auditor Que es un poco Más extenso También A ver El hombre que trata De gorditas Será Brad Pitt Trabaja en colectivo O taxi Mejor se dedica A contratar Modelos Centeno Teniente Serrano Escuela Arturo Prato Hospital Viejo Ah perfecto Hay un jeep Abandonado Blanco En el sector De Centeno Y Teniente Serrano Al lado de la escuela Prat En el hospital antiguo Un jeep que está Con las puertas abiertas Por lo que estamos observando Es un Saint John Es un Saint John Desparrame sal También por los pasajes De los barrios Buenos días Va una mancha A favor de Va una marcha A favor de la salmonera Yo como magallánico Estoy de acuerdo Que no se otorgue Más concesiones Porque contaminan el mar Son millones de dólares Que los invierten En fábrica o industria Pero en tierra firme Después van Y jamás van a limpiar El fondo del mar Teresa está en línea ¿Cómo está Teresa? Hola ¿Cómo estás Jorge? Bien Pues lo escuchamos Mira Voy a decir primero Para cualquier cosa Tienes toda la razón En decir que No todos los colectiveros Ni todos los taxistas Son iguales Y Por la discriminación De la señora Es una pena Que sigamos Con violencia En contra de las mujeres Mira Yo hace más o menos Como unos Diez días atrás Fui a la zona franca Y como este caballero Tú ya sabes Mi problema Él contrata A cualquier persona Como el investigador Privado Le pagan Entonces Ahora no encontraron Nada mejor Que hacer Mastigamiento Con alguno De los taxis De zona franca En todo caso Yo fui a hablar Con uno de los Que trabajan ahí Porque un día Yo iba caminando Hacia zona franca Y me pasa A gritar Loca Entonces Yo llego Y lo alcanzo Le abro la puerta Y le digo ¿Qué me dijo señor? No, es que yo Es que resulta Yo le digo Pero dígame ¿Qué me dijo? No señora Me dijo Yo le dije Que tenga mucho cuidado Que la pueden Atropellar Eso me dijo Entonces yo le dije Que poco hombre Que es usted Le dije Andar amenazando Una mujer O por último No amenazando Andar Diciendo algo Que no corresponde Porque yo a usted No lo conozco Y bueno Fui a hablar Donde uno De las personas Ahí que trabajan O es uno De los dueños No tengo idea Al final Mira No saqué Absolutamente nada ¿Sabes qué? Son algunos No todos Son de las fuerzas armadas Porque yo a uno De ellos Anteriormente También había tenido Un problema Casi me atropelló En la zona franca Entonces ¿Sabes qué? Yo como que estoy Un poco aburrida De ir a la fiscalía Y de hacer tantos reclamos Porque mientras tú No te mates No te pase algo La justicia No hace nada Así que Yo le dije al señor Que yo lo iba a denunciar Por la radio Y aquí estoy Y justo cayó esto Y fue como anillo al dedo Así que bendiciones Muchas gracias Por escuchar mejor Chao Teresa Que le vaya bien Y nos siga Al paro de los profesores ¿Por qué no informan Sobre este tema? ¿Qué más? Hola muy buenos días Con todo respeto Antes nadie ha reclamado Ahora cae todo Cae un poco de nido Y todos reclaman Y no se olviden Que estamos en Punta Arenas Y que dejen de reclamar Por mí ojalá Fuera como antes Que inhibe Como debe ser Y que no esté preparado Cortemos el deseo Ya estamos en 2019 Buen día Buen día excelente programa Que bueno que este programa Soy un fiel auditor Y basta ya de tanto reclamar Que tienen sal Que la calle Los camiones Los rompen De recuerdo Que cada vez que se hace Una población Es normal Ese es el costo No reclamemos más Antes no había pavimento En las calles Y nevaba mucho Nadie chocaba Ni había tanta imprudencia Al conductor Por data Me encantaría tener Mercedes rojito Y capaz que uno negrito También le pueda servir Raúl está en línea ¿Cómo está? Hola Jorge Buenos días Buenos días Le escuchamos Miren quería hacer Una denuncia Más encima Un malestar Ayer viajé De Puerto Williams A Punta Arena ¿En avión? Sí en avión Ok Uno de los grandes Que tiene DAP Ya William Se preocupó harto Sobre todo allá Para deshielar Lo que es El sistema de losa Pero acá en Punta Arena Cuando llegamos Usted sabe que Estas personas No tienen este Hangar así Para poder bajar Como todas las personas Que le ponen Ese sistema De mangas Que me entienden Ah ya Nos bajaban En plena albasa Y Ni nada Mente Nos se ponía A dar a Para ninguna parte Y ya eran Las doce y media De la mañana Y iban a señalar Una guajita Así que A las menos A los doce A morar Ahí Para que pueda caminar Te perdí Te perdí Te perdí Te perdí ¿Ya? ¿Ahora? Sí, ahí sí Ya Iba a la señora Bajarse con una guaguita Tuve que agarrar Los bolsos Y a ella misma Para que podamos caminar En la loza Correcto Si No, no Esa empresa No tiene Para que uno Se pueda bajar Por una manga Perfecto Perfecto Como maquillónico Me sentí Desplaudado En el sentido Que soy nacido Que vengo acá Y que no nos presten Un servicio Como corresponde Gracias Perfecto Raúl Que te vaya bien ¿Quién fiscaliza Los lavados de auto En la calle Con el tiempo Y la escarcha Es complicado Pero los inspectores Brillan por su ausencia ¿Qué otra cosa? Las bolsas negras Son transparentes Que instalaron En el Seal Paso No se hace No sé qué hacer Si me detengo No Deténgase Igual No más Claro Para que A correr riesgo Decirle al director De la escuela La migralosa Que tienen sal Por el lado De la avenida Brasil Que le corresponden A ellos Gracias Buenos días Una vergüenza El comentario El colega colectivero Por el mal servicio Que prestan algunos Es porque Hay muchos taxistas Y colectiveros Que mientras buscan pega O esperan que los llamen De algún trabajo Otros agarran auto Para pasar los días Que hacen la bajada Del rol Lo malo Como no es una pega estable Para ellos Andan dejando la escoba No les importa Atender mal Por los que vivimos De eso Quedamos siempre mal parados Pedro Estelina ¿Cómo está Pedro? Buenos días Jorquito Buenos días Le escuchamos Mira No es un reclamo Sino que es una sugerencia A los señores conductores De los vehículos Que se estacionan ahí Que yo pienso Que son todos funcionarios Del hospital naval Oye Porque La mala costumbre Estacionarse ahí En Capitán Guillermo De Playa Cerro De Playa Cerro Capitán Guillermo Sí, sí, sí Capitán Guillermo De su vida De vehículos De los funcionarios Yo sé que son los funcionarios Porque todos los días Me tengo que pasar por ahí Y veo los mismos autos estacionados Y algunos Como 40, 50 centímetros Retirados a la solera Entonces La calle Capitán Guillermo Se hace muy angusta Y se juntan dos Correas de autos Y entonces hay que pasar Ahí silbando Los espejos casi Yo no sé ¿Quién fiscaliza eso? Caballero No llega a sacar un ¿Pero están estacionados Al lado derecho? Al lado derecho están Pero que Igual Entorpeza el tránsito Porque hacen Dónde fila Los que vienen De tránsito Pedro Pedro ¿Hay algún letrero Que prohíba estacionarse? En ese sector no Pero debería haber Ah, debería haber Pero si están estacionados Entonces no Que fiscalicen Los inspectores municipales Claro Es que si no hay letrero Es que si no hay letrero Pedro No están cometiendo Ninguna infracción Pues ese es el tema Claro El riesgo No te tengo Ninguna duda Que hay un riesgo Pero claro Si tú llegas Y te estacionas Y no hay ningún letrero Te puede estacionar Claro Habría que analizar El riesgo que hay Claro Claro Porque resulta que Tú vienes entrando Desde el bandejón Digamos Desde el cementerio Claro Va subiendo Va subiendo Entonces Se hace un búho Se te achica la calle Sí No hay duda Se te achica la calle Para encima Hay un tremendo hoyo Hay un corte La entrada De la bandera Era antiguamente Transporte Fulnes Hay un corte De pavimento Y entonces Pasan todos Esquivando el hoyo Habría que analizar Esquivando el hoyo Con la escarcha Le mandan En casa Al otro Que está al lado Ojalá que el tránsito Se pegue una vuelta Y eche una mirada Está muy peligroso Oye Otro poquito Mira lo otro Esta gente Que maneja buses escolares Que mal acostumbre Tiene de estacionarse Al lado izquierdo Por ejemplo Te ubico Mira Bajando hornillas Ya Estacionan al lado izquierdo Para recoger Niños escolares En la mañana Siete, siete y media Con todo el tráfico Que bajan Claro Ahora hornillas Solamente de bajar Pero resulta Que los niños Lo suben por el lado derecho Digamos A ver Se estacionan a la izquierda Y lo suben por el lado derecho Al lado izquierdo Y todas las mañanas Me toca ver eso Patente amigo Porfa Patente Si eso no hay que anotar La patente Porque está muy mal Eso es un peligro Listo Pedro Gracias Listo viejo Chao Que estén muy bien Chao Hola muy buenos días Saludos a todos Por allá a la radio De informar solamente Que la carretera A Montaimo Camino está muy escarchado Así que los que transitan Por esta hora Que tengan mucho cuidado Saludos Perfecto Camino Montaimo Muy escarchado Nos dice nuestro auditor A esta hora de la mañana Estoy leyendo los whatsapp De las 8.33 Whatsapp de las 8.33 Buenos días El camión de cachoreo Que se lleve ese vulgar A ese vulgar De colectivero Que se olvidó Que lo parió una mujer Una falta de respeto Dice acá Disculpe Usted me tiene bloqueado O es amigo De don Ramón Varga No, no soy amigo De don Ramón Varga A ver Mi reclamo es en contra Don Ramón Varga Este caballero Está llamando A una marcha El día domingo Que sea consecuente Por lo que dice Porque cuando era Presidente de las PYME Estaba en contra De las Salmoneras O está haciendo Carrera política Ahora se lo leí Solo saludar Y desear un muy buen día Para todos los magallánicos Y a cuidarse Que en casa Nos esperan Bien Lindo mensaje Se ha Hola Jorge Buen día Alcanzo a escuchar Una parte Que la municipalidad No tiene recursos Entonces que salgan A fiscalizar a los camiones Que están dejando Las puras cosas En la avenida Frey En Ignacio Carrera Pinto En General del Canto En Manuel Aguilar Y otras calles más Por ahí Donde están construyendo Y lo otro Para esta persona Que anda manejando La locomoción colectiva Que está discriminando A las personas Con algo de sobrepeso No es por nada Pero también Hemos encontrado Choferes Que Dejan mucho que desear Hasta con los olores Así que por favor Esa persona Que se está dedicando A discriminar A las personas Con sobrepeso Simplemente Que no se van a trabajar Vendando a su auto Y con lo que están cobrando Por vender un taxi Con colectivo Pueden vivir tranquilo El tiempo Perfecto ¿Qué más? Buenos días Don Jorge Quiero Exponer una situación Que se viene Sucediendo Hace un buen rato Les explico Aquí en Las ERA Pasado Vergara Tiempo atrás Dejaron un camión Y es un basural Que hay aquí La mayoría De las autoridades Saben lo que está Ocurriendo acá Sin menos Ahora Botaron un auto Cerca del camión Y también Se está convirtiendo En un basural Está lleno De neumáticos Alredo La gente No sé Piensa que eso Por ser un vehículo Abandonado Es un basural Y eso está ocurriendo Y lo más Que aquí muy cerca Hay un hospital Un servicio público Ahora digo yo ¿Quién toma cartas En el asunto? Vergara Me dicen con las ERA Juan está en línea Último llamado ¿Cómo estás Juan? Hola ¿Cómo estamos Jorge? Buenos días Igualmente Le escuchamos Hola Solamente para Felitarlo Su programa Muy bueno Y decirle a la gente Que deje de reclamar Por todo Yo soy nacido Acá en Punta Arena Voy a cumplir 45 años Felizmente Acá en Punta Arena Y la gente Ahora reclama Por todo Por todo Por todo Ya puros problemas La verdad Que van a decir Igual lo bueno O rescatar Todo lo que es Punta Arena Que es donde uno Todavía puede ir Tranquilo Y En lo que decía El caberese De la nieve Claro Antiguamente Era mucho peor Antes nadie Reclamaba Ponían sus cadenitas No había los vehículos Que hay ahora Y la gente Era feliz Me acuerdo Había por todos lados Leña Lo poco que nada Que tenían gas No hay reclamada Algunos no tenían Ni agua Yo sé que Estamos más adelantados En todo Pero igual Que traten de ir Tranquilos Que traten de disfrutar Su familia Y que la pasen bien Y hacer la vida fácil No con tanta dificultad En todos los días Perfecto Juan Gracias por llamar Igualmente Que Dios lo bendiga Igual igual Gracias por llamar Que esté muy bien Ese fue el último llamado También Buenos días Dice Un llamado Un llamado A él O la conductora De un recto negro Por la ruta 9 norte Si vas por la izquierda Arrastrando el auto Y te hacen cambio de luces Cámbias a la pista Verecha Y lento por la izquierda Muy lento No te hace mejor conductor Gracias Los colecteros tratan muy mal A la gente Hay choferes que se salvan Pero son los menos Así Así aquí la movilización Colectiva menor Callao Condel Auto y chatarra Molestan la visual Y el paso son Como 8 autos En la esquina En ese lugar Dice ¿Qué más? Hace un fin de semana Se realizó un bazar En el colegio Soltar Yo llevé a mi tía Porque tengo auto Mi acotación va A todos los cursos Que solicitan su aporte Para estos bazares Que por último Filchen, vean Y limpien las cosas Que van a ofrecer Fue muy denigrante Estar viendo zapatos Algunos que ya ni sirven De rotos Y otros llenos de barro Quedé plop Ya que nunca pensé Que los apoderados De chatarwin No tengan cierta delicadeza O los bazares Van personas con chanchos A comprar ¿Qué más? Que el gobierno regional Del vamos Para el traslado Al Cefán Fenton Sí, que pasa con eso Excelente programa Gracias por su paciencia Y por leer todos los whatsapp Tengo un lindo día Bendiciones Un abrazo Gracias a usted también El colectivo debe ser expulsado De la asociación Por falta de respeto A una mujer Porque va a seguir así En mis tiempos La señalética de invierno No se cambiaba Y nadie se hacía problema ¿Qué más? Buenos días ¿Cómo está el camino Para el aeropuerto? No está escarchado Pero hay que andar Con precaución Porque está enfriando Está bajando la temperatura Entonces Cualquier humedad que haya Se complica Así que Con cuidado nada más Si pueden ir a ver Por burles Al lado del colegio Punta Arenas Un lapello No saca su escarcha Ah sí Me había llegado ese Se cayó un niño De una persona Ayer me dicen ¿Por qué la gente No tira sal afuera De las casas Y así esborrarían Tanto drama Por la nieve y escarcha? Eso es responsabilidad De cada uno No esperen Que la municipalidad Les haga todo Uno también puede cobrar Tirando sal En el front y a la casa En Arauco Con Boliviana Aún no cambian Señalética Aún se mantiene El C al paso Por Boliviana Con preferencia A los que circulan Por Arauco Bastante atrasados Por los cambios Del municipio De este año A ver ¿Qué más? Buenos días Quería referirme A las calles Como las dejan Los camiones En Santa Juana O la de Eduardo Frey Lleno de barro Y piedra Se supone Que la municipalidad Hace una ordenanza Donde los camiones Deben salir con lona Pero nadie fiscaliza Las empresas De los que quieran Hacen lo que quieren Dice Días atrás Me insultó Un extranjero Tez Morena En mi lugar de trabajo Solo porque le dije Que espera un momento El destrabador Del carro Al supermercado Si uno reacciona mal Ellos Son las víctimas Y las leyes Las protegen Y pobre madre Andaba por el piso Mi pobre madre Dice Que impotencia Cero humildad De esas personas Gracias Buen programa Y hubiera respondido Nomás Claro Se había un letrero Que no se puede estacionar Ahí en Capitán Guillermo Ah había Es tan mala La modificación Que la mayoría De los colectiveros Eligen a sus pasajeros Que mala Por la señora Dice acá Boliviana Tiene el letrero Desde Costanera Hasta Avenida España Y quien le hace caso Buenos días Respecto al caso De la discriminación De la señora Por parte del colectivero No todos son iguales Pero esto viene De la casa Es la educación De cada persona Lamentablemente Es agente De la locomoción Que llevan personas Pero a la mitad Debería estar fuera Hola Para nuestro amigo Hoy con mucha voluntad Oye Buen día Sería bueno Que tanto Como el alcalde Raonis Como también Nuestro amigo David Hiciera una visita A la promoción Alfredo Lorca Los paraderos de buses Los trabajos a media Entre la circunulación Romulo Correa Capitán Guillermo Si ya lo hemos mostrado Eso Hay letrero de no estacionar Y más encima Otro de paradero De locomoción En Capitán Guillermo Pasaba a burles De Cerra Playa Y nadie lo respeta Hay letrero de no estacionar Ah, mire ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Hola, ¿qué tal Amigo Jorge? Buen día ¿Cómo le va? ¿Cómo le va a la gente? Los oyentes Hoy Una acotación Para los señores conductores Que por favor Usen sus intermitentes Para viraje Ya que parece Que algunos No lo tienen O no lo saben usar O se les olvida Saludos Buen día A todos Chao, gracias El guiñe Como dicen los argentinos ¿Vos sabes el guiñe? ¿Por qué no sabes el guiñe? Allí en Capitán Guillermo Según comentaba Un auditor Que se estacionan Fuera del hospital naval Toda esa cuadra Está demarcado Con amarillo Marca que señaliza Que no se puede estacionar Gracias Ah, mira Estamos vivos Hace frío Pero debemos agradecer Por todo eso Cada suspiro se agradece Vivamos una vida Sin discriminación Con amor Y próximo Al prójimo Y sin hacer daño A los demás Buen día Para todos Hola, buen día Para felicitar El funcionario carabinero Que estaba ahí En la escuela Para Albert Hurtado Ya que estaba expedito El tránsito Debido a que todos los días Hay conductores Muy testarudos Que siempre se estacionan En el sector Desmarcado con amarillo Y dificulta el tránsito En un doble sentido Ojalá les pase el dato A sus colegas Y todos sus colegas Hagan lo mismo Ya que hay otros Que les da lo mismo ¿Qué más? Que tengan un buen día Muchas gracias ¿Qué más? Buenos días Me encantó el mensaje Del caballero Que nos insta Que dejemos de reclamar De verdad Que es mucho reclamo Por todo reclamamos Juntarena está lindo Disfrutemos un poco Relajémonos Si hay que manejar Con escarcha Salgamos más temprano Pero viene el caballero Me gusta la actitud Del buen magallánico Saludos Gracias Saludos Saludos para usted también Cordial saludo A Pingüino TV Bendición y mucho éxito Perfecto Muchas gracias En nombre de todo el personal De todos quienes Trabajamos acá también Quiero saludar A mis amigos camiones De Vilsich Que estamos escuchando su radio Saludos a Alejandro Y al amigo Varguita Y Trompo Que va a la estancia Buen viaje Y suerte Trompo Dice ¿Qué más? Jorgito Quisiera saludar A mis vecinos Del rincón chileno Laguna Lynch Ya saludo entonces Hoy quiero que en España En Centero El peatón No puede cruzar Donde está el director Del tránsito Muy bien Al joven Que acaba de llamar Hay que realizarlo Positivo Buen día Bendiciones para su equipo Perfecto Con respecto a la denuncia Si al conductor De colectivo Hay pruebas de la acusación No te enfermas De escuchar Muchos problemas No, no me enfermo Ya estoy acostumbrado ¿Qué pasa con la gente Es Alfa Que no se hace cargo De su trabajo En los departamentos De Carrera Pinto Que está entrando el agua Bueno, eso es un tema Que ya está el serbio ahí Por fin Pueden avisar El camión salero Si después puede ir A Waldo Seguil Entre Patacón y Centeno Me enviaron una foto Monteverde Imposible el tránsito Por la Escalza Por favor Así podrán Enviar la moto niveladora Si Me habían llegado Las imágenes de Monteverde Que está terrible Está muy mal El sector de Monteverde Me da pena Cada vez que Magallanes Y con Peora Quizás yo esté equivocado Pero de igual Me van a criticar Pero ya está cada vez Peor Lloran por todo Y por cosas básicas Y a veces Dejan el espacio Para Necesidades reales Un abrazo Dios les bendigo A ustedes Por la paciencia Que les entrega La persona que habló Con la gente Que reclama Le digo que La radio abrió Este programa Para solucionar Los problemas De nuestra ciudad Que cambia radio Y listo Pero igual tiene razón De repente Reclamamos por cosas Que no tienen importancia Hay otras Que son muy importantes Veo todos los días Su programa Me parece Un muy buen aporte A la comunidad Lo que me llama la atención Es que antiguamente Teníamos nieve Hasta las rodillas Y teníamos que ir A la patita Al colegio Y nadie reclamaba Yo no sé A esta gente Reclama Porque no saben manejar O no son magallánicos Pero por favor No se olviden Que estamos en Punta Arena Y es hermoso Gracias A las gorditas Son las más lindas Que hay de sacar La gente sucia Y sin cabeza Debe dejar de botar basura En la calle Y el humedal Tres puentes Para eso Hay retiro en la ciudad Es impresentable Que la luz El estacionamiento De los aviones En William Con muy pocos recursos Esté tratada Para las personas Que no sufran caída No así La de Carlos Ibañe Es hermosa La ciudad nevada Es un paisaje De postal El principal responsable De la seguridad De cada uno Es uno mismo No hay que responsabilizar A nadie Si tienen la patente Del chofer Que discriminó a la mujer Está listo Será para demandarlo Ir a la oficina A la mujer Para que la asesoren Y no dejen pasar Más maltrato Contra la mujer Ayer caminé Para una independencia Arrancamos a Centeno Y todo ese trayecto Por el lado del regimiento No han sacado la nieve Que ya se escarcha Solamente lo hicieron Por el frente de Centeno Sería es un reclamo Sobre lo que me pasó El día martes De este mes Me tocó un control Con mi psicóloga En el momento Que salí del control Me seguía un tipo Que ya en reiteradas veces Me acosaba Esta vez Ya se le fue las manos Y me siguió Hasta el paradero Que llegué Me agarra por detrás Me volví al lugar Donde fui atendida A pedir ayuda Cuento corto Este tipo Es un trabajador Es un trabajador Del mismo lugar Que llegué A pedir ayuda Y hacer un reclamo Contra este hombre Y aún no tengo respuesta De qué pasó Si sigue trabajando ahí Porque no me han llamado Para nada Personal del lugar Muchas gracias Espero que me puedan ayudar A ver Voy a anotar acá El número Para contactarnos Para saber Cuál es el local De salud El recinto de salud El intermitente Muy poco lo usaba 30 metros antes De llegar a la esquina Se debe de marcar Enrique Avello Quien se hace cargo Se tira la pelota Entre todos Salfa Quisiera saber Donde fue su parche Y la municipalidad Orilla por su ausencia No todos tenemos 4x4 Como dice la canción Te enojai por todo Te enojai por todo Por todo llora Por todo lloran Por todo Antiguamente Cuando usábamos Calefacción de carbón Y leña Se tiraba la ceniza En la calle Para la escarcha Y santo remedio Ya que con la sal El cemento Se va desmoronando Y las veredas No duran Porque ahora La mezcla Como lo hacen Es malísima No dura O se tira el serrín Ah bueno El serrín Igual sirve Ya Le quedaron Tres cosas pendientes Desde acá Quiero enviar un saludo Permítame por favor A los familiares Guitarrista Uno de los originales Del grupo Fantasías Y le entregamos Desde acá Un abrazo A la familia A su mujer A sus hijos A sus amigos También Y con mucha pena Con mucha pena Hombre joven Pero sabemos De que con su música Va a estar arriba Ahora Con la tía Julia Seguramente Ahí acompañándose Y llegó un nuevo músico Arriba al cielo Así que La fiesta va a estar de miedo No tengo ninguna duda Así que desde acá Las condolencias A la familia Las bendiciones Para todos ellos Y Richard Descansa en paz Amigo mío Gracias por los llamados Gracias por los whatsapp Gracias por todo Somos Pingüino Multimedia Informando Y entreteniendo A toda la Patagonia Canal 4 Televisión abierta Señal 30 Televisión por cable www.elpinguino.com Slash TV Entregamos el obituario En Pingüino Radio Ricardo Aliro Estrada Molina Ana Tapia Pérez Ambos que en paz descansen Transmite Pingüino Multimedia